Ahí les doy un pequeño truco para los que quieren hacer el desafío de regresar tiros con el sable y láser En este caso venimos aquí, en su ubicación con los Stormtroopers, que es acá ¡Corre! 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 Y nada, tenemos que apuntar Apunta, 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 apunta Este men no sabe que los puede regresar Para poder esquivar así, simplemente tienes que apuntar y saltar ¡Uy! Le vienen con un rifle ¡Uy! 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 ¡Men! ¡Men! ¡Estoy loco! Dos puntas y con eso ya ¿Ya vieron? Bastante fácil, ya conseguimos el desafío ¿Eh? No tienen que simplemente hacerlo con el rifle de láser Sino que puede ser como buscar cualquier arma No tienes que apuntar con esto Y apuntar y cuando saltas vas a ver que vas a poder hacer Todo ese de reflectar balas Y así amigos es como vamos a conseguir esa misión Bastante fácil y sencilla de conseguirla Simplemente tenemos que apuntar Y con eso vamos a poder conseguir que nos den con cualquier arma Y vamos a conseguir el de regresar las balas No necesita ser específicamente con un arma que nos estén disparando Sino que pueden ser con todas Y les digo que cuando saltan también podemos esquivar Lo cual nos va a ayudar bastante para poder hacer ese desafío Así que esperen que este video les haya servido mucho Ya saben que si les gustó Dejen su manita arriba Compártanlo con sus amigos Yo los amo mucho Y los veo a la próxima en el siguiente video Chao Bye